Un día de la tierra, ¿no? ¡Asa! ¡Pasa en Roma! ¡Bien, que se pude bien! ¿Cómo era eso lo de... Se iba a caer ahí la acería, no me decía. ¡Eso hizo lo bueno! Ah, sí, sí. ¡Hola! ¡Ya sé, quiero! ¡Aquí está, ¿no? ¡Ole, bien! ¡Garapa! ¡Vamos! 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 Llego de la hora, la hora y tal buena de la Y en una barquita así que desde calla y me ataba Hay amor puro, hay flores líneas Llego de la hora, la hora y tal buena de la Y en una barquita así que desde calla y me ataba Y en una barquita así que desde calla y me ataba Y en una barquita así que desde calla y me ataba Y en una barquita así que desde calla y me ataba Y en una barquita así que desde calla y me ataba Ya me he quitado el anillo Y firma un documento Ya me he vestido de viento Tantas luces pasajeros Dentro de un miedo amarillo Y espero tu puñalada Si no quieres con fusillo Mátame Mátame con una espada Y apada Fusillo Esta luñada amarilla Esta muñada amarilla Mátame con una espada Mátame con una espada Todo termina, todo nace, todo mueve. Como la espuma del agua, ya es porque el agua la mueve. Todo empieza, todo termina, todo nace, todo mueve. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Segamos! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será el amor? Solo a cambio me deja antes de la tristeza el dolor. No me salen un paseo, no me salen un paseo, y es lo que tú me grabas, y es lo que tú me grabas, y es lo que tú me grabas. ¡Vaya! 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 tú eres rey entre las playas pero por dentro vacía ¡Bella! Tú eres lo mismo que un cuadro pintado con los pizales de manos maravillosas pero que no tienen tía ¡Bella! Tú eres rey entre las playas pero por dentro vacía ¡Bella! 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 ¡Bella, Rosa llora su pena! ¡Bella! Orillas de la laguna Todas aquellas vendas en negro Más solita que la una Y atravesando los montes Vino un mozo de lufena Las rosas siguen llorando No hay pena como mis penas 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 Ay Dios mío de mi alma No hay pena como mis penas Es un hermano en el cielo Y bailes En un hermano en el cielo Y en un jardín de nubes blancas Don Florey de tercios velos Vamos para allá Y humedece tu piel Y en el rocío mañanero Y bailes Donde tus cabellos huelen con el viento Y bailes Porque la muerte es una hoja que cae Y yo sigo teniendo Y yo sigo teniendo Y un hermanito en el cielo ¡Ole! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ole! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fenómeno!